Madrid Norte en la onda. François Congosto. 12 y 54 minutos de la tarde. Uno de los temas de los que más se ha hablado en este año 2018 ha sido el de los fondos de inversión, sobre todo la manera en la que gestionan los pisos que han comprado en los últimos años para su explotación. En el último pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, estos fondos de inversión también volvieron a ser protagonistas debido a una moción de Si se puede, que quería declarar non grata en el municipio al fondo Lazora. Si se puede Alcobendas presentó esta moción. Su portavoz Eduardo Andradas argumenta que la propuesta pretende poner sobre la mesa las subidas de precios de alquiler que imponen estas empresas a sus inquilinos. Con los fondos buites ha habido bastantes problemas. Mucha gente se metió a pagar un alquiler social con sus ingresos, con la cantidad de ingresos que tiene, bastante reducido, gente precaria socialmente, de 500-600 euros. Estos fondos buites fueron vendidos en la época del Partido Popular, estas casas a los fondos buites, en la época del Partido Popular, y ahora se llevan la sorpresa que los suben los alquileres a 1.000 euros. La moción no salió adelante debido al voto contrario de Partido Popular y Ciudadanos. Ramón Cubián, portavoz del Gobierno Popular, dice que es una moción peligrosa y que la Zora ha cumplido escrupulosamente con las condiciones por las que consiguió estas viviendas. Es una moción muy de Podemos que se viste de oveja para decir que defienden la vivienda cuando están haciendo exactamente lo contrario. La Zora es una empresa que a mí no me corresponde defender, pero tampoco atacar. Es una empresa que en Alcobendas ha desarrollado 206 viviendas en régimen de alquiler y que curiosamente compró el terreno para hacer estas promociones al gobierno que entonces mantenía el Partido Socialista en Alcobendas. Y cuando compró el terreno, compró con las condiciones de precio que pagó y condiciones de hacer vivienda de protección durante 10 años en régimen de alquiler. Y ha cumplido escrupulosamente con lo que pactó al comprar el suelo. Para argumentar el voto contrario, Partido Popular y Ciudadanos alegan que no hay ni un caso de malas prácticas o abuso inmobiliario en Alcobendas. Vamos a escuchar a Horacio Rico, que es portavoz de Ciudadanos. Hablando con ellos es que nos dicen, oye, toda aquella gente que tenga un problema los vamos a vender. Y la Alcobendas, a través de Envialsa, tienen precios especiales todas aquellas homilas que tienen algún problema. Con lo cual, hemos decidido, oye, sin acomendarse a nuestros vecinos, les están ayudando, no podemos coger y declarar a ninguna empresa no grata. Que por otro lado, no vale para nada. Es decir, que no hay ninguna figura jurídica que diga es que una empresa no grata, ¿de qué sirve? No vale para nada. Es simplemente un tema, pues, decimoneal. Y nada más. La decisión ha sido criticada por Si Se Puede, también por la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Vamos a escuchar a Julián Serrano, que es portavoz de Si Se Puede, Sanse, también activista antidesahucios. Se le olvida a Ciudadanos y al Partido Popular que estas viviendas serán de protección oficial en su día. Y que, evidentemente, los precios que había en aquellas fechas cuando se construyeron estas viviendas para gente con pocos recursos, gente joven y gente mayor, estaban a un precio de 400 euros. Hoy están a 850 el precio que han negociado. Y de la misma opinión es Izquierda Unida Alcobendas, que votó a favor de la moción. Vamos a escuchar a su portavoz, que es Juan Bautista. Entendemos y pensamos que ante una actitud egoísta y de abuso de poder que está ejerciendo la fora con las familias de Sanse y de Alcobendas, porque en Alcobendas también hemos tenido problemas y seguimos teniéndolo, y sin duda en muchos otros sitios, no podemos mirar hacia otro lado. Y debemos dejarle claro que reprobamos su forma de actuar. Estas empresas privadas, estas comerciales, estos fondos buitres, no tienen ningún tipo de reparo a la hora de, si es necesario, echar a las familias de sus casas, si con eso consiguen llevarse un mayor bocado, unos mayores beneficios. Lo más grave es que estamos hablando de un derecho, un derecho que desde Izquierda Unida entendemos que es fundamental, como es el derecho a la vivienda. Una moción igual a esta, se aprobó hace tan solo un mes en San Sebastián de los Reyes, donde por otro lado también se declaró non grata a la Zora, en esta ocasión también era protagonista. Vamos a escuchar por último a Eduardo Andradas de Si se puede Alcobendas, que recuerda que también se quería conseguir otro aspecto con esta moción. ¿Qué intentamos hacer con la moción? Pues lo mismo que han hecho el municipio de Sanse y el municipio de Tres Cantos. Introducir cláusulas sociales en este tipo de protección, porque son pisos con protección pública, que una empresa después no pueda, a su antojo, pasar a mercado, a precios de mercado, unos pisos que eran, se supone, cuando se adquirieron los inquilinos, en protección social. Hemos escuchado a todos los protagonistas de esta polémica en Alcobendas el pasado viernes, en el último pleno del año en esta localidad. Conviene recordar también que hace un mes en Tres Cantos se aprobó una moción que declaraba non grata a un fondo de inversión, en esta ocasión era Fideré. Vamos a parar, vamos a parar unos momentos para escuchar las noticias del día con el boletín de la una de la tarde, pero ya saben que después volvemos en una segunda hora de Magazine con temas muy navideños. Hasta ahora.